El Festival de Cannes nunca olvidará la magistral lección de cine que ha dado Sofía Loren en esta edición. Al borde de los 80 años y con más de 75 películas a sus espaldas, la musa italiana repasó momentos de su vida como el de 1961, cuando ganó su primer Oscar por dos mujeres. Creíamos que a las seis de la madrugada ya se había terminado todo en América. Estaba contenta por haber estado entre las cinco nominadas. Íbamos a irnos a dormir cuando sonó el teléfono. Era Cari Gran. Me dijo, has ganado. Creía que me iba a desmayar, pero no. Fui muy fuerte, soy una gran actriz y ha ganado el Oscar. Sofía Loren habló también de Vittorio de Sica. Ha sido una bendición poder conocer a un director como Vittorio de Sica. He trabajado 20 años con él. Hemos hecho 14 películas juntos. Todas han tenido mucho éxito. Y, como no, de su querido Marcello Mastroianni, con quien rodó hace 50 años Matrimonio a la Italiana. Marcello está en mi corazón. Cuando he venido aquí y he visto el cartel con la fotografía de Marcello, me he emocionado. Pero me he dicho que me haría mucha compañía durante estos días en Cannes. Ha sido un momento muy conmovedor, porque me ha hecho viajar años atrás y recordar muchas películas y tantas cosas buenas. Marcello me haría compañía, por eso me haría compañía, y no seré nunca sola por estos días que yo soy aquí a Cannes. Y es un momento muy muy conmovente, porque me ha llevado detrás de tantos años, de tantos filmes juntos y de tantas cosas buenas cosas. Bueno, mis estadísticas son un poco temblantes. Yo he contado 12 películas. Sofía. Sofía. Scusate. Sí, dos filmes con Marcello. De tantas cosas han hecho juntos. Sí. Tantos años. Sí. Tantos. Sí. Gracias.